Están obligados a callar, con sus razones absurdas, que fomentamos violencia, que violamos sus creencias, con la conciencia en la mano, vamos armados de ira, gritando nuestros derechos, contestando a sus mentiras. Ministros del interior, internos tienen los cuernos, van fomentando ignorancia, despiertan durmiendo al pueblo, tragando lo que no sirve, todavía agradeciendo, altos de tanta inmundicia, gritemos nuestros derechos. No repression, 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 no repression. Libre expresión Aquí no puedes luchar Si sueñas perecerás Mejor buscar y otra opción Deseando no hay ocasión Arriesgando nuestras vidas Cruzando todo el desierto Me llaman hermano lejano Otros prefieren mojado Regadas son mis raíces Mi trabajo es denigrado Quieren callar mis derechos Soy latinoamericano No reprensión No reprensión No reprensión No, no más reprensión Libre expresión 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 Gracias por ver el video. Aquí no puedes luchar, si sueñas perecerás, mejor buscar y otra opción, diciendo no hay opresión. No hay opresión, no hay opresión. 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 No hay opresión.